Voy al neco, atardecer, a una playa con mi amor Cantarle todo lo que siento, abrirme a la conexión Camino atrás, sedienta soledad, hizo rico un barco que condimentar Mientras nuestra infusión, encuentra su punto de hervor Si yo soy la miel, y vos será su carnera Que le da el toque amar o hasta casi dulce esperar